¿Compensan o no compensan las plumas de Monstrator? Hola, muy bienvenidos a una nueva review que vamos a hacer en nuestro canal de IguanaSell. Hoy con un tema que muchas veces ha surgido por clientes, por amigos, por aficionados, que es las plumas de Monstrator. Pues hoy en esta review esperamos contaros algo que nos sorprenda a todos un poquito y que nos permita entender un poquito más algo de lo que se refiere a estas plumas, que son bien particulares y bien especiales. En primer lugar tenemos la TUSBY Diamond. En mi opinión es la pieza más demo, digamos, por excelencia. ¿Por qué? Porque TUSBY, que es una marca que probablemente los aficionados a la escritura conocéis muy bien, es una marca que al final está íntimamente vinculada y yo creo que es un poco la gran líder en las plumas de Monstrator. A todo esto, ¿qué es una pluma de Monstrator? Una pluma de Monstrator es una pluma que es básicamente transparente. Podemos ver el interior, podemos ver su mecanismo, podemos ver todas las piezas que lo componen. Si tú esta pluma la cargas con una tinta azul o con una tinta que vaya en ese mismo rango cromático, el efecto final que tienes es muy bonito y al final es una pluma que lo que tú estás viendo mientras escribes es que un poco te vas deleitando la vista con los distintos colores, tanto de la propia tinta en sí como con el propio juego que hace con los colores de los mecanismos internos. Tusby, reina de las de Monstrator, una pluma que funciona súper bien, una pluma que nació inicialmente en un foro y que a partir de ahí ha ido creciendo mucho como marca y es una pluma que todos los aficionados a la escritura disfrutan, conocen y manejan y que además nosotros en Iguana, una pequeña cuñita comercial, la traemos yo creo que prácticamente en exclusiva para España. Junto a esta tenemos a una siguiente que empezamos a subir un poquito en el escalafón de las plumas y sobre todo empezamos a hacernos cada vez menos de Monstrator. Tenemos una pluma Platinum y esta pluma vemos que ya no es completamente transparente sino que ya vamos entrando en el terreno de los translúcidos, ¿vale? Es una pluma donde al final tenemos un cuerpo faceteado y que al final lo que nos provoca es que cuando giramos la pluma tenemos también los distintos reflejos que le va dando la luz. También han trabajado el color un poco de los mecanismos internos, ¿vale? Aquí veis en particular con el plumín que es de un oro rosa que se integra con el resto de la pluma y que tiene dentro ese mismo color oro rosa en este mecanismo. Esto es bonito, esto es feo, esto es, ¿vale? Y al final pues habrá gente a la que le guste y gente ya a la que no. Como siempre, Platinum, plumines de oro, plumines con una excelente calidad y en el rango de las plumas japonesas pues yo creo que es un actor absolutamente fundamental. Avanzamos en nuestra review y ya nos vamos y pegamos un salto absolutamente cósmico y nos vamos del entorno más o menos asiático a Choson Visconti, Italia. Y nos vamos al corazón de Italia. ¿Por qué? Porque tenemos esta pieza que es una pieza absolutamente preciosa aunque ya hemos pegado un salto en tamaño, en peso, en dimensiones y sobre todo que es mucho menos demo, mucho menos transparente. ¿Por qué? Nosotros en esta pieza lo que estamos viendo es que ya estamos jugando con las resinas y con el mecanismo transparente y estamos creando un efecto un poquito mármol, un poquito a medio camino entre el mármol, metálico, etcétera. Esta es una pluma donde ya tenemos mucho menos cuerpo transparente y donde claro, entonces al final hay mucho más con esas resinas digamos amarmoladas que al mismo tiempo con la luz nos van dando distintos colores, distintas facetas. Aún así cargamos esta pieza de tinta y lo que al final estamos viendo es que el juego de la tinta con el juego de esos azules y de yesos verdes lo que nos va a dar es un efecto también en la mano muy gélido, muy ártico que al final es lo que está buscando esta pieza. Y ya llegamos prácticamente a la pluma que es casi no de Monstrator. Esta vez nos vamos a una Mont Blanc, saltamos de Italia a Alemania y resulta que llega Mont Blanc y nos saca esta pieza que es una pieza en homenaje a Chopin, el compositor. Esta es una pieza donde básicamente aparentemente vemos que es negra, pero ojo, tiene una pequeña sorpresita porque vemos aquí una ventanita azul transparente, azul oscuro de hecho, ¿es una pluma de Monstrator? Hombre, pues quizá no. No todas las plumas tienen que ser o demos transparentes o radicalmente opacas, sino que pueden incorporar también como un punto, digamos, a medio camino. En este caso es esta ventana, que además es un homenaje a Chopin con su nota azul, pero que nos permite además también ver un poquito hasta cuánto nos queda de tinta y que podamos tener un efecto también con esa tinta. Y además es una pieza, pues bueno, que al final tiene una estética, digamos, que va muy vinculada con el compositor. En el anillo tenemos un pentagrama con una clave de sol, con las distintas notas de la melodía de la nota azul. En fin, es una pieza que tiene un trabajo que ya va a medio camino entre la escritura pura y el coleccionismo. Y llegamos a Montegrapa. Montegrapa, que con la pluma venecia, que es esta que tengo en la mano, da un salto, digamos, un poco vintage, un poco de recuperar las viejas tradiciones, digamos, y toda la herencia histórica que tiene Montegrapa. Y nos presenta esta pieza con una forma muy particular y con una forma que evoca sus diseños clásicos. Esta es una pieza que al final es completamente opaca, resina negra. Sería, digamos, el llegar al 0% de las plumas demos, para irnos a las plumas estándar que todos conocemos, de resina o, bueno, o de distintos materiales donde no tenemos ninguna transparencia. ¿Compensan o no compensan las plumas de Monstrator? Pues es un tema de gusto personal y es un tema de las plumas que uno ya tenga personalmente en su colección. En mi opinión son plumas muy bonitas y son plumas que si juegas bien con la tinta y con los distintos colores en la tinta, te pueden dar muchas alegrías y pueden quedar muy bien y sobre todo te sales un poquito de lo estándar y de los diseños más habituales. Esperamos que os haya gustado, os esperamos en Iguana en nuestra siguiente review y por favor, suscribiros al canal que será genial contar con vosotros. Muchas gracias y un saludo.